bueno pues ya los de la segunda generación entran entran en esta en este cuadrilátero vean ustedes la playa de que asciende al seis por seis hombres importantes como el emperador azteca como látigo como el power bull sky angel en fin toda esta generación que liderea el bombero infernal y que está lista para hacerle frente a la primera una primera generación que ha dado de qué hablar que es que ha dado tinta a los diarios y a las revistas de lucha libre vamos a ver vamos a ver quién resulta vencedor pues ya le como le comentamos al inicio de la de la función fernando pues la crema y nata de la iwrg aquí va a estar presente y pues no le mentimos porque hay gente importante obviamente hay mayor mayor experiencia en el grupo uno en la primera generación la que comanda el maestro black terry pero no por ello los que están en la segunda son son más suavecitos es gente tal vez con mayor juventud que es el divino tesoro pero pues este duelo en verdad que es bastante interesante ahora que pues estamos en el aniversario número 31 de la escuela fil que en verdad fernando es una realidad ha habido han salido luchadores importantes consagrados que han salido gente de peso gente importante y pues si no hay varias muestras aquí sobre este seis por seis bueno pues ya señalaron las reglas será en frente de un grupo contra el otro y los últimos que queden serán los que se lo adjudiquen así que 16 16 gladiadores en este cuadrilátero se antoja verdaderamente de antología el duelo que pueden tener ahí presentan el el trofeo la primera generación dirigida por black terry ya le dieron a ustedes los pormenores conforme iban saliendo enfrentando nada más y nada menos que a la segunda que dirige el bombero infernal así que en teoría pablo la primera debería imponerse pero la realidad es que ahora esto está muy pareja arriba del seis por seis si fernando es lo que pues de alguna manera se comentaba tal vez con mayor experiencia los de la primera generación los que comanda el maestro black terry pero decía en la segunda pues no están nada suavecitos o sea estamos hablando de fulgor del imposible el imposible pues varios lo han querido retar y no han salido con las manos vacías power un látigo en fin pues están ya ahí las bravatas está ahí ya capulina tratando de meter orden estas son las funciones donde uno se puede consagrar donde uno puede reafirmarse en el firmamento luchístico así que hay 16 gladiadores aquí a ver quién es el que sale con el trofeo file en las manos pues entonces ya nada más a la espera de que inicie ya les dijeron claramente que tienen que esperar abajo del cuadrilátero para que esto se lleve de manera limpia de manera clara y estos 16 ya están ávidos por salir ya quieren salir ya quieren enfrentar al rival en turno así que por lado del bombero infernal será el power bull el que le haga los honores a la generación del maestro terry y blue monster es del otro lado quien le estará tratando de hacer la lidia a este toro rojo lo toma en la cintura en la toma de referi candadito y después se está rodando este blue monster el monstruo azul tratando de lidiar al toro rojo que se engancha con las piernas a la segunda cuerda para romper el castigo y con zancada veloz con zancada feliz el toro está tratando de embestir la manera en que toma del cuello al blue monster dándole que trae es blue monster pero trae la playera del equipo de sus amores señor palacios ahora que se ha de sentir completamente en las nubes échale cebada al momento que power bull intenta castigar el brazo de este monstruo un monstruo y un toro enfrentándose con este candadito volador para posteriormente hacerle la combinación y levantarle las pezuñas a este burel que se voltea con la cornamenta en vilo para tratar de atacar al monstruo azul que está está dando una buena lucha y vean como le levanta la cabeza en algo que ya vimos que es de velocidad eh aquí nos entraron a hacer guajes aquí esto es rápido y de buen modo que bien power bull lo engancha y luego con un resorte se yergue porque quiere darle caché y estilo al grupo que lidera el bombero infernal y el que salta es el dragón celestial y del otro lado pues nada menos que golden magic la magia dorada son los hombres que están ahí disputando van a intercambiar cariños y metralla y es golden magic el primero que le da las buenas noches al hijo del hijo del diablo que le trata de encontrar la cuadratura al círculo nuevamente golden magic con el candadito volador y después lo lleva para la lona para que venga dos segundos ahora está muy rápido de manitas capulina que ahora es golden magic que también con un giro en verdad se hace de se rehace la figura y después toma y engancha al dragoncito celestial algunos aplausos estos dos hombres que les gusta la velocidad del circo aéreo y que lo hacen muy bien deseamos que a la mejor la primera generación pudiera salir con mayor experiencia pero pues este dragoncito celestial que en verdad ha dado bastante que hablar y si no vea la manera en que le pone la espalda plana a golden magic la magia dorada está preparando el castigo puente olímpico para tomar del cuello al dragoncito celestial que está resistiendo está aguantando estirando la mano a ver si puede romper la misma y ya lo está haciendo pues hasta el momento parejo los cuatro luchadores que han tomado la alternativa fernando y a ver a ver quién es el hombre que sale con el trofeo fil en las manos lo que es cierto es que a capulina le dijeron que cuente rápido ya le jalaron las orejas porque estaba más lento que un caracol reumático así con velocidad que bien la prende el dragón celestial en un solo movimiento y ahora el raquetazo para que sienta el dolor y el ardor golden magic se voltea juega con las cuerdas lo prende perfecto y con un látigo lo bota hasta el otro extremo otra vez lo vuelve a prender y lo engancha y la magia dorada recibe sopa de su propio chocolate y los dos quedan frente a frente en un duelo de habilidad y agilidad que deja prendido al respetable y fíjate lo que es el profesionalismo porque pues hace poco todavía golden magic comentaba que pues el dragón celestial era su amigo incluso ha sido su second pero aquí en la búsqueda del trofeo fil pues ya se acabaron las amistades se acabó pues la cordialidad que pudieran tener estos dos hombres y también del otro lado pues está el perro lobo en contra de fulgor primero ahí como está fulgor tratando de castigar al hombre que le aúlla a las placas de los coches en la mañana y a la luna en la noche así que está canis lupus castigando a fulgor le toma después el piconcito de las costillas para poder levantarlo tratar de castigarlo poniéndole la botilla ahí sobre la espalda para que fulgor tenga que rehacerse lo están levantando pero pero no queda nada para nadie mayor tamaño mayor poder físico para el canis lupus pero fulgor quiere demostrar que también en san juana se aire vertiginosa de verdad el ritmo de esta lucha no le da pie a los aficionados ni siquiera para aclararse la garganta y vean la forma en como canis lupus ya doblega y se yergue y se para como un verdadero gigante sobre la espalda de canis lupus sin embargo este lo prende con candadito volador vean la forma en como va a aplicar el castigo hacia las extremidades lo voltea rápido y de buen modo y le aplauden sus compañeros sin embargo capu dice uno dice no porque fulgor aguantó candela pie firme y ahora es él el que aprieta el cuello y el brazo del canis lupus capu dice que no que está aguantando bien y ahora en la contrallave el perro lopo trata de doblegar al fulgor que agarra cuerda pero de inmediato le cayeron en montaña para que no se agarre de la cuerda y no utiliza ese recurso para romper el castigo ahora si le hicieron el juego de las manitas calientes a fulgor que en cuanto puso la mano en la cuerda pues le llovió una serie de manotazos como usted señor palacios cuando andaba en el metro ahí pellizcando a las chamacas así le llovieron los manotazos y el que entró fue fraser el fresero que empieza a repartir por lo pronto pues ya está fresero atendiendo rivales quien dice a ver quienes se forman en la fila porque fulgor por lo pronto no lo puede no lo puede doblegar a fraser lo está tomando mayor estatura poderío físico de parte del fresero del hombre que reparte dinero pero también la habilidad no se puede despreciar de parte de fulgor que lo está mandando a la cuerda aquí puede venir el conteo para que rápidamente le estén ayudando y estén botando al fresero de parte de zurdog vamos a ver al astro rey el astro rey entra con su gran agilidad ante el peso de zurdog quien lo estrella de esta forma y luego lo patea en esta vorágine de lucha pareciera propia para el astro rey que así con reguilete intentaba pero lo prenden perfecto para estas tijeras y luego zurdog que lo bota así lo bota como un muñeco viejo como un verdadero cachivache y tiene que entrar centurión para hacerle el quite al astro rey ahora sky angel hace el relevo y vamos a ver que puede más la agilidad del sky o la fortaleza y poderío del centurión el hombre que comandó a 100 soldados romanos estaba intentando ir a las cuerdas pero le dice sky angel chamaco a donde vas porque todavía hay para atenderte el hombre de la máscara morada el centurión que está haciendo por el momento sometido por sky angel que va al juego de cuerdas lo que empieza la velocidad de parte de los dos está fallando el lazo al cuello centurión pero el segundo si lo conecta y lo conecta bien para que venga el conteo de capulina que ahora sí ya empezó poco a poco a bajar también las intensidades o ya le dolió la mano fernando porque aquí si no contó tan rápido como al inicio de la lucha que complemento centurión salió con un golpazo en la cara luego que se estrelló y ahora power bull enfrenta a este picudo que lo recibe así órale como una verdadera muralla una verdadera fortaleza de músculos que no puede tirar el power bull ahora sí no es power bull porque el poderío se le quitó finalmente tuvo que tomar vuelo para tumbar al picudo y su humanidad y ahora puño cerrado y lo patea y lo talla y lo lleva así en proyección hacia la esquina para tratar de pegarle pero picudo lo hace y lo hace bien y vean la forma en como picudo a pesar de esa cantidad de músculos que maneja tiene la agilidad para proyectar al power y recibirlo así el burrell se aviva y manda hasta el otro extremo el picudo júnior james simmons es el que pues está botando al toro por el otro lado haciendo la salida de bandera después usted ve la manera que lo está castigando con la rodilla y lo toma para seguirlo en la zona abdominal dándole con todo al power bull al todo poderoso y le va a aplicar este tremendo codazo que lo manda al ring pero de una forma bastante descompuesta con los cuernos arrastrando pues no por la arena pero sí por la lona y posteriormente este picudo júnior que tiene mucha estamina que se tomó todo el jugo en la mañana a la hora de desayunar castigando al rival y si no vea con este doble rodillazo aplicándolo de manera certera fuerte y efectiva así que totalmente desatado y de buena manera este picudo júnior que está llevando la tremenda patada tremenda patada yoko del emperador y ahora lo remata con unas de cascada planchándolo contra la esquina el emperador está desatado y ahora aprovecha la greñera la greña de la máscara para llevarlo a la horizontal lo proyecta pero picudo le cambia el castigo se va en banda y ahora emperador emperador lo jala perfectamente con tijeras y puede venir el vuelo puede venir el vuelo del emperador azteca entre segunda y tercera cae en la humanidad del picudo la manera el vuelo entre segunda y tercera y ya está llegando látigo y del otro lado he recibido golden magic que estaba haciendo su evolución su mortal hacia atrás su clásica entrada y le dice látigo a mí no me interesa los protocolos ni las cortesías yo mejor te recibo y si puedo temermo y por qué no también te rindo pero golden magic es es hasta el momento uno de los mejores luchadores de la baraja de la IWRG y él nos mencionaba en vestidores que tenía ganas de bien de salir con el trofeo en las manos pero a ver si látigo dice lo contrario por lo pronto se está llevando una buena patada de parte de este hombre de morado para la magia dorada a ver si puede complementar el castigo no, es golden magic con unas de canguro bien aplicadas, bien asestadas al hombre que responde al nombre de látigo el brazo lo utiliza golden magic para empezar la evolución y ahora si lo pescó por detroy bien aplicada la evolución y sin embargo le queda látigo así con este suplex con puente olímpico la cuenta de capulina no es lo suficientemente rápida y de inmediato se zafa el látigo para que golden magic siga ahora apoyándose en la segunda con estas patadas y dejar al látigo puede venir el vuelo de golden magic vean la forma en cómo se sube a la segunda mortal hacia atrás que cae en la humanidad del látigo y que lo deja tendido y tundido arriba ya entró el astro rey y fulgor primero y pues es el hombre que trae colores lusitanos el que aplica el primer castigo pero fulgor es el que ya se está rehaciendo pero no astro rey la recompone en el camino y aplica bien el castigo sobre fulgor van al juego de cuerdas fulgor trata de quitarse con una serie de codazos y después con esta patada la filomena el machetazo y después el lazo al cuello tres castigos prácticamente en cascada para astro rey junior que llega prácticamente drogi todavía alcanzamos a ver cómo el maestro black terry consuela su discípulo consuela su educando y también el que ha llegado ahí es alan extreme a ver si este hombre que se ha identificado completamente con la afición es el que puede hacer algo y no pues hasta el momento el monstruo azul ya han subido también astro rey junior power bull es el hombre que está en la esquina los primeros que tomaron la iniciativa así que a ver a ver qué pueden hacer por lo pronto estos cuatro ladeadores un castigo sobre astro rey que proyectan al matrix y el matrix se lo sube a la espalda para luego votárselo al power blue sin embargo también el power bull llega para enfrentar a este monstruo y luego lo patea y lo saca del cuadrilátero pero ya entró alan extreme aguas eh aguas porque ya llegó alan extreme y este suele rubricar bien sus trabajos alan extreme dice vente para acá que te quita espero y posteriormente se sube para salir de bandera empieza este duela en el raqueteo en el raqueteo por parte de alan que se sube a la segunda se sube a la tercera para caer en plancha pero no llega con propiedad y es aprovechado para que salga sin embargo las evoluciones en las paralelas continúan vamos a ver qué puede hacer no lo pescan en tijeras para botarlo de su lado y demostrarle que no nada más con la pura fachada se puede ahora entra el canis lupus que va a ser el canis lupus llega canis lupus y tomando a matrix que le se va hasta la tercera cuerda y con un mortal hacia atrás fernando verdaderamente sorpresivo cayéndole alan giovanni alan extreme con este mortal hacia atrás y el que queda es sky angel por lo pronto el perro lobo se ha desnudado del torso y le dice échame lo mejor que tienes por lo pronto a ver a qué le duelen mal los raquetazos en verdad suenan bastante fuerte ya le bajaron la estabina y es canis lupus quien enseña mayor poderío físico mayor estamina mayor fuerza mayor vitamina y si no vea usted como lo rubrica sobre la humanidad de sky angel y el público no vio bien o no vio bien porque le está pidiendo la repetición y se va al juego de cuerdas que esto le conviene más de la lucha que le conviene más a sky angel la está haciendo fallar a canis lupus toma la tercera lo toma lo engancha y lo manda para que también esto sea la vitamina que le pueda dar un mayor efectividad y la el choque de piernas queda sky angel completamente de cara a las luces y esto esto lo puede aprovechar el perro lobo que lo empieza a castigar lo lleva a la esquina lo toma y lo manda así que llega sky angel también con la salida de bandera para que cobre venganza y puede venir el vuelo desde la esquina fue que va a ser sky angel por lo pronto la tijera la aplica bien y manda el perro lobo por debajo y a ver si va a volar está preparando y no solamente queda para el aplauso sky angel que se pudo rehacer ante el castigo del canis lupus un relevo de centurión y el dragoncito celestial este es un fuerte duelo quedó lastimado el canis lupus después del tremendo golpazo y ahora más que la toma de referee parecía la toma callejera porque entraron con todo proyectan al centurión en el choque de trenes el vagón más débil fue el dragón y luego las patadas de canguro para aclararle las ideas santurión sigue con el castigo ahora sí trepidante consecutivo y el raquetazo que retumba en toda la arena naucalpan dragón celestial intenta cambiar el castigo pero no lo puede ya se sube hasta la salida de bandera para posteriormente tratar de aplicarle patada circular que va a ser el dragón celestial se sube para pescarlo con tijeras y botarlo al otro extremo el dragón a pesar de estar disminuido en cuanto a poderío físico no lo está en cuanto a lucha libre y en cuanto a agilidad y ahora lo pesca perfecto que buena patada en giro por parte del dragón que tiene la oportunidad de volar así con un mortal por encima de la tercera calle en la humanidad del centurión y es que los vuelos aquí son más complicados fernando porque hay más gente alrededor del cuadrilátero pese a ello ninguno de los gladiadores se ha achicado y si no aquí también el fresero lo está demostrando con esta maroma por encima de la tercera bastante efectiva un castigo doloroso y ahí está preparando algo el sky angel que mide terreno voltea pide aplaude y ahora que está pues totalmente mermado el que ya se incorporó es el fresero pero sky angel toma y con una serie de patadas parecía que iba a volar si se está subiendo a la tercera se apoya del gorrito de santa claus y nuevamente desmayando todo el cuerpo sobre la humanidad del hombre que avienta dinero que plancha tremenda en pleno cemento pero ahora este monstruo azul entra para enfrentar a zurdog el monstruo se levanta y a pesar de los kilos puede hacer bien el brinco sin embargo zurdog lo quiere prender y es finalmente el monstruo quien lo engancha lo sacan de bandera ahí puede el monstruo aplicar castigo pero esto lo aprovecha perfectamente así con patadas de canguro para botar al zurdog y el monstruo queda ah muy señor un monstruo americanista que voltea para todos lados como esperando esperando rival y tiene que venir el relevo para el que va a ingresar la magia dorada el golden magic blue monster que tuvo una buena evolución sobre zurdog y el que también entra volando es golden magic sobre el matrix a ver si se puede quitar o solamente él es el castigo y también se quita golden magic a primero se va sobre sky angel a ver si no hay equivocación y al incidio le está pegando a su compañero y ya esto está siendo aprovechado por los de la generación 2 el sky angel ya tiene ahí a la magia dorada posteriormente matrix hace lo propio se están combinando astro ray junior y golden magic para que aquí pueda venir puede venir astro ray junior que va a ser a ver si hace la llave que tanto nos electriza no solamente la proyección hacia el frente golden magic en de esquina a esquina del cuadrilátero nos han regalado dos bellos vuelos hermosos entran los fuertes de la contienda tanto picudo junior como zurdog y este aprovecha esto que parecía un golpe con el puño cerrado viene la equivocación de zurdog ahí le da una nalgadita como padre que corrige y posteriormente lo sube así a la espalda para darle la voltereta y desnucarlo planchándole una dos tres ahora sí con toca pulina se va zurdog es el hombre que queda afuera y las patadas de canguro por parte de power bull no se hacen esperar ahí está el monstruo azul quien entra al quite custo con power bull estos dos que iniciaron la contienda vean como en el juego tratan de imponerse power bull ya lo aprisiona perfectamente pero está pesadísimo y aún así lo levanta para caerle en plancha dos tres capulina cuenta tres y queda otro fuera pues el toro poderoso en verdad apretó fuerte utilizó toda la potencia y va contra otro que pues le gana todavía en mayor fuerza que es el fresero que lo recibe con doble golpe de rodilla y capulina le dice este toro este toro se va a las corraletas porque la fresa subió de precio y este ya quedó fuera de combate pero llegó látigo aprovechando que el momento anímico era para el fresero así que ya quedaron fuera dos del grupo uno y uno del uno así que fresero lo toma toma látigo y a ver si lo puede rendir de una vez lo toma en las alturas que le va a hacer también le aplica el mismo castigo recibiéndolo con la rodilla en la parte baja de la espalda y sky angel antes de que pueda venir la rendición lo atiende con un golpe capulina sólo con todos y le pide le pide claro le pide sky angel que los palmetazos sean con mayor celeridad porque se está viendo hasta el momento bastante parcial gran diferencia en corpulencia del fresero y el sky y ahí el fresero puede aprovechar sin embargo zurdog entra para patearlo en la espalda y para ayudarle a su compañero lo pesca perfectamente sigue siendo un tremendo mastodonte el fresero vean los dos chaparritos como lo proyectan a la horizontal esta es la oportunidad porque no el fresero es un monstruote y vean con puro golpe de antebrazo empieza a liquidar estos que parecen al lado del fresero como si vinieran de lilipud de lilipud y los pone así ya jala uno de la máscara y lo pone a modo para subirse él hasta la primera la segunda la tercera sin embargo látigo reacciona y alcanza a darle un patín y luego es el sky no pueden alcanzar lo que barbaridad sin embargo entre los dos solamente así entre los dos van a tratar de hacerle un córner suplex a la limón que forma de llevarlo y ponerle la espalda así en la colchoneta 3 y la lucha de estos dos y contra golear ha sido ganada por los pequeños pues sólo así pudieron fernando y en verdad fue un bello córner suplex los que nos regalaron látigo y sky angel sólo así tuvieron rendir a este mastodonte al fresero que estaba dominando a placer y ahora es sky angel que le pide le pide a capulina que pues así como recibe la quincena así sea así sean sus palmadas que sean igual para la generación 2 o para la 1 hasta el momento capulina se ve que tiene acuerdo con el maestro black terry porque solamente 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 es como está ayudando a los de la generación 1 pero los de la 2 tampoco están dejando aunque aquí sky angel es el que está llevando la peor parte por cortesía cortesía de el hombre de los colores lucitanos aquí está 2 3 y el sky angel ya bailó las calmadas lo que sí quiero decir es que el que ha actuado como jefe es alan extreme le vimos una participación y después ya se tiró a la maca les dijo órale chavos a ganarse los pambazos y ve el castigo que va a aplicar látigo conjuntamente con matrix ya lo pusieron a la tercera le clavaron en el pecho las rodillas 23 y ahora sí doblegaron al astro rey ahora sí capulina contó rápido y el que tiene que entrar al kit y al relevo es el picudo júnior pues también aquí hay mucho poderío físico mucho tamaño de parte del matrix y del picudo júnior creo más yo del hombre de la máscara de james y mons de este hombre de los keys que llega y también lo recibe matrix con una serie de patadas sobre el pecho sobre el abdomen y son tres segundos fue brutal el golpe no se pudo quitar epicudo júnior y lea la manera en que pues se resbala de se escurre del cuadrilátero y ya llegó centurión tomando impulso y dando la patada sobre la nuca de matrix lo lleva a la unión de las cuerdas raquetazo estos que pues no llegan a ser definitivos pero claro que merman al rival claro que le ponen el pechito coloradito y lo manda a la esquina nuevamente juego de cuerdas por parte de matrix también el centurión sabe de velocidad y aplica bien las de canguro le dice véngase para acá porque todavía no termino de atender su asunto lo lleva a las alturas le da la vuelta tremenda desnucadora y aquí si pueden ir los tres segundos de parte de capu y matrix matrix en esta ocasión ya no rifa con un suplex lo deja afuera y ahora el que entra es látigo y látigo para él tiene la medicina en alan stream simplemente lo finta luego con una patada alan lo pone contra las cuerdas es mucho más la experiencia de alan stream que bien lo prende con este movimiento en el que le pone la espalda en la colchoneta pero capu se calda se tarda una eternidad y solamente le cuenta dos esta es la oportunidad para sacarlo de bandera vean el patín que le aplica alan stream y lo pone a modo y la gente se tiene que quitar que bárbaro que forma de caer lo desnucó esto es terrible el golpe sonó en toda la arena que barbaridad que forma de caer yo quiero ver que se acerque el doctor porto carrero porque la verdad fue increíble fue brutal la desnucadora que aplicó cayó con la pura nuca y la gente la gente gritó porque vean ustedes en la repetición vean cómo cae con la nuca que bárbaro el latigazo fue de nuca sobre el cemento que castigo aplicó alan extreme fernando en verdad que pues fue algo brutal y ya ya hay diferencias fernando estos son se supone el mismo bando obviamente queda todavía la rencilla entre el canis lupus entre golden magic y así que pues estos que jugaban para el mismo equipo ya se olvidaron las diferencias fernando lo que pasa es que golden magic le arrebató el cinturón a canis lupus pero hoy hoy la verdad si se vio tlaxcalteca este canis lupus hoy cambió de chaqueta y está enfrentándose a golden magic porque le tiene el rencor el sentimiento de que le arrebató el campeonato se mete y lo deja a modo y ya le cantaron las tres uy uy de verdad que es increíble sin embargo golden magic va a tratar de hacerle lo propio al emperador y ya lo fauleo también el canis lupus y doble vez para golden magic y esto es aprovechado y esto es aprovechado por el rival para mandarlo así que pues ya canis lupus y golden magic quedaron completamente fuera y el que llega ahí es alan extreme alan extreme frente al emperador azteca ya solamente centurión y alan extreme para representar ahí le amarraron un trapo y lo llevan prácticamente noqueado que golpe brutal el que llevó pero seguimos las acciones el show debe continuar y ahora es alan quien lo sube hasta la tercera lo raquetea puede venir la oportunidad frankie stein o corner suplex sin embargo el emperador lo sigue golpeando no se deja el emperador aquí viene la oportunidad para ambos aquí puede ser que va a ser el emperador se lo lleva así a un rompecaras desde la tercera que deja prácticamente noqueado al alan estín y que sin embargo alcanza a chisparse en un microsegundo el tercer palmetazo pues sacó fuerzas de flaqueza alan extreme mientras vemos nuevamente ahí sky angel que pues regresaba al cuadrilátero después de la zarandeada que le dieron y el emperador azteca junto con alan extreme son los hombres que siguen combatiendo en el centro del enloclonado y también el castigo ahí que le está proyectando alan extreme para que vengan los tres segundos y el emperador azteca pues ya pasó en esta lucha por lo pronto a mejor vida y vemos cómo se agazapa el dragoncito celestial en lo que está disfrutando el momento de gloria aquí no te puedes dormir fernando porque te caen los ladrones o en este caso a alan giovanni le cayó el hijo del hijo del diablo trabaja te guano mientras te gano se duerme tantito y el dragoncito le hace una estrangulación con la tercera cuerda ahí está el vástago del hijo del diablo pero vean la forma en cómo se rehace alan string con una patada circular tipo mabashi que afortunadamente para el dragón celestial alcanza zafarse la diferencia en tonelaje y en experiencia es diferente mucha gente se mete con alan extreme y le dice no le peguen al dragón que está pequeño pues para qué se anda metiendo en estas cosas dice alan extreme y ahora lo levanta así y lo azota como trapo viejo y luego se sube a la segunda se sube a esta tercera para que lo alcance el dragón celestial y va a intentar la evolución en un suplex que deja verdaderamente noqueado al alan extreme sin embargo ahora sí su compañero centurión le hace el quite llegó centurión para poder hacer el quite si no hubiera sido el fin para alan giovanni después pues la media vuelta todo lo que le está ahí aplicando centurión a dragón celestial y llega fulgor también para ayudar a su cuate ayudar a su compañero porque aquí se supone están jugando todos para a alcanzar un objetivo que en este caso no es poco el a trigésimo primera edición del torneo field y es alan extreme el que llega para también ayudar a centurión con estas patadas poder remediar el castigo que ya le estaban haciendo iba a llegar el 3 inminente y ahora entre centurión y alan extreme están tomando a fulgor serie de patadas que le están dando ya se hace el dragoncito celestial ya lo tienen pueden hacer un castigo combinado o que van a hacer la vuelta completa y ahí viene el bien el conteo 23 vino el conteo dice que dos fueron dos y exactamente capulina bala que faltó un segundo para completar la cuenta que combinación en la que ellos mismos estaban suicidando el raquetazo sobre la humanidad del dragón celestial viene el segundo estos son dos hombres de verdad importantes tanto alan extreme como el cinturión wow tope borrego para que el pecho de alan extreme verdaderamente estalle y solamente queda de piel dragón y centurión como le clava las rodillas en la espalda y lo trata de planchar pero alan extreme le llega con patadas en cascada para quitarlo así que no se complementa sigue cuenta llena dos contra dos pero no se ha complementado el tercero fatídico falta nada más uno y pues a en estos conteos ha faltado pues los cinco centavitos para el peso ahí se avientan al dragoncito celestial y después la desnucadora y difícilmente pues difícilmente yo pensaba que aquí lo iban a rendir al hijo del hijo del diablo cuenta capulina tres segundos y yo creo que aquí a capu le va a quedar la mano hinchada por todo lo que ha contado durante esta función esta función especial donde está en juego el trofeo phil ahora al dos por uno llegan para bailarle el jarabe de chamimilulco y alan extreme le dice a capulina que no se meta y el capu lo intenta primero contó lento luego contó rápido luego contó regular a capulina le tiene las revoluciones en 45 33 y 16 vean la proyección de fulgor y ahí le mete el pie a alan extreme no es a un error bárbaro un error tremendo que les puede costar la lucha es fulgor el que se lo lleva con un candadito que lo estrella de frente ha aturdido alan extreme sin embargo tiene la posibilidad aquí hasta fulgor y vean cómo lo abre en compás ya lo rindió y capulina le tiene que contar porque lo rinde de manera en misericordia y solamente queda centurión y fulgor primero pues queda dolido alan extreme ahí está pues tomándose el muslo tomándose la parte posterior así que queda fulgor en contra de centurión son los dos hombres que están ya en la posibilidad de poner un trofeo en la vitrina y un trofeo importante está el conteo los dos segundos solamente y no a la el castigo a ambos brazos de parte de centurión que está apretando fuerte jalando capulina y está muy atento capulina que está diciendo que no está preguntándole nuevamente muy cerca de la acción y ahora es fulgor el que está poniendo la espalda plana al rival viene un segundo solamente dos solamente dos y el que sale dolorido en verdad lastimado es alan extreme incluso pues está siendo ayudado porque quedó lesionado de fea manera la fortaleza en el cuello de centurión hace que no se rinda y despegue los homóplatos de la colchoneta ya ha sido trepidante ha sido cansada ha sido verdaderamente extenuante y ahí se levanta centurión se levanta centurión a le alcanza a meter la rodilla justo en la espalda y queda para la cuenta de capo tres tres y gana el grupo número dos con mucha fortaleza con gran trabajo con constancia con apoyo lamentablemente para el grupo del maestro terry hubo traiciones y hubo descontentos en su grupo y eso a la postre le da el triunfo a esta a esta generación número dos liderada por el bombero y pues decíamos fernando en apariencia no eran los favoritos en apariencia había mayores posibilidades para el grupo número uno pero ahí está el fresero que es del grupo uno pues también aquí vemos nuevamente los momentos más importantes este castigo fue brutal este castigo sobre látigo en verdad que pues nos erizó los cabellos inmediatamente llegó el doctor portocarrero y también el mismo alan extreme después salió tocado salió pues quejarnos el lastimado en las piernas pero es es fulgor en una de las luchas creo yo una de las más importantes en lo que va de su carrera ahí está siendo levantado por sky angel zurdo que también pide el aplauso para él está muy cerca también el fresero así que pues totalmente las felicitaciones para el grupo número dos ahí estaba también el fresero aplicando castigo sobre el power bull que no tuvo más remedio aquí todavía las mejores acciones como entre dos entre dos tuvieron que rendir al hombre de las fresas a fraser porque era completamente un mastodonde pues ahí ya está la manera en que están rindiendo al fresero en los momentos más importantes de esta lucha fernando un resumen un collage de esta guerra brutal se dieron con todo se dieron de todo vuelos golpes patadas y cosas como esta donde le clavaban las rodillas al astro rey la imagen del triunfo con el trofeo levantado con el trofeo arriba vean uno y otro iban siendo eliminados así la forma en como sucumbían caían se levantaban y volvían a luchar en este duelo de grupos que francamente dejó contento al respetable la mano de capulina seguramente necesitará hielo y fomentos porque palmetió toda la noche cuando una y otra vez no llegaba el tercero final vean la forma en como hasta ellos mismos se provocaban el suicidio vean vean como el propio dragón celestial le ponía la espalda a fulgor primero y sin embargo no llegaba la cuenta total con estas imágenes nos estamos despidiendo a nombre de lalo productions de todo el equipo que comanda la im sports pablo vargas y fernando palacios les dicen hasta la próxima y recuerde el próximo domingo la función en punto de las tres de la tarde aquí en la arena naucalpa no 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 ¡Gracias!